¡Un Ochuna! ¡Un Ochuna! ¡Un Ochuna! Estoy preparado a todo. El pacifismo a veces también se termina y hemos de estar preparados para todo. Evidentemente en ningún momento vamos a apoyar la violencia, pero son ellos los primeros que nos atacan con violencia y al final no nos podemos defender siempre con una unidad pacífica. Somos muchos, somos muchos más que ellos y creo que juntos y unidos podremos derrotarlos mil veces. Con mucha emoción y mucha gana de que ya se arregle todo, que dialoguen los políticos, que es lo único que necesitamos. Nosotros no somos violentos, no somos terroristas como nos están acusando y que se arregle, que se sienten donde haya que sentarse, en Madrid, aquí, en Bruselas, donde haga falta y que se arregle el tema político que tenemos. ¡Aplausos! ¡No os marejeu la senyera que porteu! ¡No os marejeu la senyera que porteu! ¡Bona! ¡Rensa senyora! ¡Manicula bola! ¡Rensa senyora! ¡Manicula bola! ¡Rensa senyora! ¡Manicula bola! ¡Rensa senyera! 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 ¡Rensa sen